Hola, hola. 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 La vida, una testimonial elevada a un grado de sanamiento por Jesús. Jesús estableció el avión entre el Señor de la Nación Nacional y el Señor de la Nación. Ustedes están renovados hoy, su grupo de personas que han hecho las fechas más de un año. Y la imagen del matrimonio tiene que ser reflejada en lo que hizo Cristo como su esposa. La esposa de la Iglesia, la Iglesia, somos todos nosotros. Cristo, Cristo, somos todos nosotros. Cristo, la voz hasta la iglesia. Se pegó con ella hasta la vida. Por eso el matrimonio tiene esa dosis de sanidad. De donarse, de impregnarse, de darse de todo por este carácter. El esposo con su esposa, la esposa con su esposo. Así que con Cristo, la voz de su iglesia, así el esposo tiene que amar a su esposa. Y su esposa tiene que amar a su esposo. O, hazte sacerdismo. Porque, si la vida es más de un año, la voluntad en el infarto y la noticia mañana, en la noche y su amor, se tiene que ser puro. El sacerdismo. O, en el último asunto, los días. les ayudó a presentarse a su unión, como el amor del Señor de los pies, el pacto del Señor. que después de un año repone sus votos laterales, no solo las parejas, más desde el último año. A veces esperan que sí, o año, renovar sus votos laterales. Y después de todo lo contrario, esto es un poco de final, para tomar la cuenta, para abonar como esposo especial. El señor es alilde, se nos diga mucho, que hubiera sucedido a la economía, por el resto de la pareja, por la luna de la casa de Dios, su precioso, cualquier, es un hombre y una hija, y se nos va a aceptar unidos, también siempre adelante, con la bendición de Dios. Ahora vamos a, juntos, renovar sus propuestas en el año. O Dios, Señor Bautista de todas las hijas, y agradecís, Señor es un saludo, del signo de la alianza, y se quiere más y más que para que cambe a paz, para siempre, y uno al otro. En el nombre del Padre y del Hijo de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo de Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo de Jesucristo. Amén. 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 Todas y todas nos venimos juntos ante la Navidad Cruz, y damos gracias a Dios, a todos los discípulos, diciendo, tome y lleva todos de él, porque este es el sangre de sangre, sangre de la vida sana de la vida grande, que se trata de la mano de los leyes y los rumos, para que la vida se descarga, al derecho de imponemoración de la vida. Gracias. Amén. 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 Amén.